Volver con la frente marchito. Bueno acá volvimos luego del corte y los prometidos de deuda. Rafa Tano. Rafa Tano, ¿cómo andan? Buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Ustedes? Buenos días, buenas noches. ¿Quién decía? ¿Quién decía? No, la película. La película de Jim Carrey. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo se llama? Ya no están ni Diego ni Cacho, que son dos cinepilos. No me acuerdo, no voy a inventar. Buenos días, buenas noches. Qué buena película. El mundo que todo es fantasía, está encerrado en un set. Sí, permanentemente, como un gran hermano permanente, no me acuerdo. Pero Jim Carrey, qué bueno, me encanta la máscara. Sí, 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 pero ahí hace un gran papel. Es una comedia dramática. Dramática, además, como una denuncia sobre la sociedad mediática, ¿no? Sí, sí, sí. Gran película. ¿Cómo se llama? Morita, vos que sos cineasta también. ¿Cómo que se llama? O algo hay que ir al Google. Bueno, no nos acordamos. Bueno, Rafa, Rafa Tano, es una formedia, Rafa Tano, es una verbiatura, digamos, pero bueno. Sí. Es nombre artístico también. Es nombre artístico yo hace como 20 años que firmo así, como periodista, escribiendo en medios o en radio. Algunos me decían Rafa, otros me dicen y me decían Tano y se confundó, como, no sé, lo armé, lo armé yo. ¿Está bien? Ajá. ¿Y dónde duras? Pega, ¿no? ¿Y Rafa? Ahora escribo en un portal, puedo pasar el chivo de paso, ¿no? Sí, claro, lógico. Bueno, un portal. Tomen nota, un portal de cultura, de espectáculo, de historia. Sí, sí. Divertida, sí, divertida. Es como una especie de Barcelona del espectáculo, digamos, donde nos tomamos en broma todo. La revista Barcelona. Claro, como la revista Barcelona. Nos tomamos en broma absolutamente todo. Somos compañeros que antes elaborábamos el sensacional. Entonces tomamos el chisme, el espectáculo, digamos como una especie de producto para ironizar. Mucha ironía, mucho sarcasmo. ¿Cómo se llama? Tanto hablar, tanto hablar. El sitio, tomen nota, el sitio. Sí, escriban. www.yafuetodo.com.ar. Tendríamos que ponerlo, mora. Él dice así. Ya fue todo. Entonces le ponemos www.yafuetodo.com.ar. Le ponemos y le mostramos. Le mandamos el chivo acá a Rafa Tano. Bueno. Es nuevo, aparte nuevo, nuevo, nuevo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahí hice una nota muy linda sobre... ¿Dónde lo podemos traer? A la momia. A la momia. La momia que es un dirigente... Ahora es un dirigente político. Luchador, sordo, mudo. Odia al mal, quiera a los niños. ¿Te acuerdas? Éramos chicos con nosotros. Era de la tru... ¿Se acuerdan? Hablábamos hace un tiempo cuando hablábamos del tío político de Mora, de armenio Martín Caragajean, campeón mundial de Kach, el espectáculo de Kach, que fue el primero, uno de los primeros que se hizo acá. Esto que es fudor hoy en el mundo. Linda historia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, todavía hablamos. Contame un cachito. Sí. ¿Qué vamos a hacer en la columna esta de cultura y espectáculo? ¿También cultura y espectáculo? ¿La ponemos de espectáculo? Cultura, espectáculos, chismes, arte, de todo. Va a haber agenda cultural. ¿Vas a tener datos de qué cosas se pueden ver gratis? Gratis, por supuesto. ¿O barato? Gratis y barato, sí, sí. Como el cine, teatro, hay de todo. Hay mucha oferta. Música. Hay mucha oferta en la ciudad de Buenos Aires. Hay bastante. Algunas son como, digamos, promovidas desde el oficial y otras de gente que lo hace como independiente, digamos. ¿No? No sé si quieren que ya vayamos a alguna recomendación. No, no, cuénteme. Bueno, vamos a hacer un poquito de ello. Vamos a hacer algunas cosas de la historia, del espectáculo. Este Mérides también, como por ejemplo ahora que se viene el cumpleaños de Evita, que después vamos a hablar. El 7 de mayo, que bueno, la banderada de los humildes, que antes de ser Evita fue actriz. Una actriz que transitó mucho el radioteatro, algo de cine. ¿Querés arrancar por ahí o no? ¿Arrancamos? Dale, la prendemos por ahí. Bueno, después sigo diciendo qué es lo que vamos a hacer. Dale, dale, vamos, vamos. Hasta que me vaya climatando. El movimiento se demuestra andando. Pues andemos. Carlos Balá. Carlos Balá. Filosofo bonaerense, Carlos Balá, Carlito Balá, que decía el movimiento se demuestra andando. Pues andemos. Claro. Bueno, Evita, ¿cuándo actuaba? ¿En qué año actuó Evita, antes de ser Evita? Evita vino acá en el 36, 35, tenía 16 años. ¿En qué años actuó? Bueno, actuó enseguida primero como modelo. Fue tapa de revistas de muchas revistas. Como modelo fue tapa de revistas de Sintonía, Antena, claro, de moda. No sé si llegó a desfilar. Fue más bien, ¿cómo? ¿De moda y las revistas ya de moda? Claro, sí, sí. Que hacía promociones. Modelo publicitario, digamos. De hecho, hay una famosa etapa de la revista Sintonía del año 37. Y algunos desfiles también. Pero ella lo que quería era ser actriz de teatro. ¿Y qué era lo que hacía Evita? Era, tenía su método, digamos, muy personal. Que recorría la calle Corrientes, ¿no? Le decían la avenida que nunca duerme, le decían la calle que nunca duerme. Y iba a visitar cabezas de compañía o productores. Ahí se hizo, por ejemplo, muy, muy amiga de Marco Zuccar, que después fue radical. Pascual Pelichota y, sobre todo, Pierina D'Alessio. Cuenta Enrique Pagón Pereira, ¿viste? El historiador. Muy excelente historiador del campo nacional y popular. Y cuenta que su primera amiga y su primer contacto fue Pierina D'Alessio, una actriz italiana radicada acá en Argentina. Evita ahí vivió en La Boca un tiempo, en un costado poco conocido. Ahí ya le decían Evita, pero no Evita como la que conocimos después, sino la Evita actriz, porque era chica. Imagínate que cuando vino acá tenía 16 años. Era una adolescente, más en esa época. Entonces Pierina la cobijó, es más, llegó a convivir con Pierina, una actriz viejita, divina. ¿Se acuerdan la colecta esa de las Malvinas? Sí. Que ella se desprendió de sus aros. Bueno, después fue todo robado. Sí, bueno, para quienes no recuerdan, año 1982, inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña para recuperar nuestro territorio, las Islas Malvinas. Claro. Y en ese momento el fervor patriótico, el fervor popular, se armó una gran colecta a través del canal de televisión, el canal 7, el viejo canal 7, lo que después tenía una gran estafa, una gran estafa al pueblo argentino. Las 24 horas de Malvinas. Las 24 horas de Malvinas, donde todos iban y dejaban plata, dejaban objetos, oro, bueno, y entre ellos Pierina la Lessig, que se desprendió, era una gloria del teatro argentino, ¿no? Sí, que también estuvo prohibida, por supuesto, por ser peronista, ¿no? Bueno, historias oscuras y tristes de nuestra historia, pero es otro momento. Bueno, así que Evita... Bueno, fue una protegida de Perina y Evita quería ser actriz, qué sé yo, y cuesta siempre, cuesta sobre todo a la gente que recién empieza. Ella nació en Los Toldos, Junín, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo del 19. Y bueno, como sabemos, murió el 26 de julio del 52. Como actriz tuvo muy poco tiempo, digamos, desarrolló... Fue un poco vuelo, aparte. No, bueno, pobre, ¿no? ¿Qué? No, no, si fue buena, fue buena, si no fue buena. No, no fue una gran actriz, no fue una gran actriz, no fue una gran actriz. La verdad que no, es dicho por, digamos. Menos mal, menos mal. Menos mal, su mejor papel fue después. Claro, para el pueblo argentino, ¿viste, imagina? Mucho mejor. Voy a decir alguna de las películas. Sí, claro. Empezó en Segundos Afuera, que ahí conoció a Pedrito Guartucci, que era el protagonista, que se trataba de boxeo, el deporte. Después la carga de los valientes, una novia en Apuros, el más infeliz del pueblo, que ahí fue, digamos, donde tomó un poco más de vuelo, porque tuvo un papel más importante, ¿no? Después la pródiga. ¿En cuál decir que se la empezó a conocer más? El más infeliz del pueblo, en el 41. Ya tenemos que apenas cuatro años antes de ser la evita que conocemos. Y después la cabalgata del circo, que tanto la pródiga como la cabalgata del circo fueron dirigidas por Mario Sofici, un genio del cine, uno de los cineastas más grosos que tuvo la Argentina. Bueno, no sé, la pródiga, ¿te cuento algo? Para todos, va. Para eso. ¿Cómo? Ahora lo vamos a pasar. Sí, bueno, pero... Vos mirale, vos mirá, vos mirá allá. Vos mirá a la cámara. Ah, sí, porque yo los miro a ellos que están ahí. Vos mirale allá. Lo miro ahí. Hasta ahora miré a cualquier lado menos ahí. No, no, por eso. Mirále, háblale a ese que está del otro lado, a la señora que está mirando ahí del otro lado. Sí, a la señora. ¿Quién era Evita? Claro. ¿De dónde viene Evita? La historia hermosa. Claro, que muchos la conocen. O sea, mejor dicho, muchos. Quizás una persona que tiene 80 años la pudo haber conocido. Claro. Claro, 80, sí. Sí, sí. Porque murió hace 60 años. ¿50 años? Claro. Sí, habrá sido adolescente. Bueno, pero todo el mundo... Muchos saben de su historia de actriz. De su historia de actriz, muy pocos, y acá por eso estamos hablando de ella actriz. Pero ¿qué fue lo más grosso, lo más importante de Evita? ¿Cuál fue su mejor momento? El radioteatro. Y qué radioteatro especialmente, o mirá qué simbólico, ¿no? Fue Mujeres en la Historia. Un radioteatro que iba todas las noches a M950, lo mismo que Radio Legón de ahora, que hizo Mujeres en la Historia. Lo último que hizo que fue María Antonieta. O sea, que ella hacía Mujeres en la Historia y después ella sería una de las mujeres de la historia. Y en la pródiga, fue la actriz mejor paga de todos los tiempos del radioteatro. Porque tenía una voz buena, ¿viste? Esa voz grave. Sí, sí, muy original. Muy original. Sí, sí, sí. Una voz que pocas mujeres tenían, un registro interesante. Y en la pródiga, en la película de 1945, interpretaba a una mujer muy rica que se despojaba de sus bienes, de su fortuna, joyas, para entregárselo al pueblo. Y también fue muy simbólico porque no era su riqueza, sino que era... Hablaba de la redistribución de la riqueza, de alguna manera. Así que bueno. Eso es la pródiga. La pródiga. ¿Tenemos imágenes de la pródiga? Tenemos imágenes muy lindas. Bueno, vamos a ver ahí. Evita Perón, Eva Duarte, en realidad, en la pródiga, película dirigida por Sofici. Con Juan José Míguez. Con Juan José Míguez, en el 45. Sí. Vamos. Disculpen que los haya desesperado. Antes he tenido que atender a una palomerida. ¿Cuál de ustedes es aficionado a la casa? Perdón. No sabía que eran tías las palomas. Es mío el vaso entero. Por eso es muy difícil hacer daño a una sola de estas vidas, sin que me duela nunca. Pero no pongas a cara de arrepentido, por favor. Era solo un aviso. Por su bien. ¿Un aviso? No sabía que trae mala suerte tirar a las palomas. Sí, le debo el placer de conocerla. No es tan mala suerte. Gracias. Pero vea el resultado. Un caballo que se desboca y dos huéspedes forzosos en esta casa, a donde habían jurado en entrar. Veo que está enterada de todo. Es tan pequeño el vaso. ¿Y su amigo no habla nunca? Disculpe. Ha sido la sorpresa. Una sorpresa muy agradable. No será tanto. Lo que ocurre es que seguramente le ha dejado sin puertas la caminata. Pero todo tiene remedio. Estos caserones viejos suelen tener una despensa y una bodega bien surgida. ¿Tendré el honor de que almuerzen conmigo? ¿Cómo no? Es decir, no quisiéramos molestar. Si fuera molestia, no hubiera ordenado ya servir la mesa. Además, señor ingeniero, creo que usted y yo tenemos algo que hablar. ¿Como enemigos? Lo que da la tierra es para los que viven en ella y para los caminantes, aunque sean enemigos. Es la segunda vez que pronuncia la palabra enemigo, refiriéndose a nosotros. No es mía la culpa. Hasta hoy este valle ha sido un paraíso. Mañana, gracias a usted, será un pantano de agua sucia. Es lástima que se pierda, pero del otro lado... Qué linda, ¿eh? Yo te estaba mirando ahí a la revista, qué cara tan particular. Hermosa en todo sentido. Y te quería nombrar otra película que es importante porque es La cabalgata del circo, que también es del 45 y de Sofici. ¿Por qué es importante? Porque ahí hay una famosa cachetada de Libertad Lamarque, que era la protagonista. Estaba celosa. Había ahí, viste, esos rumores. También Chimento del espectáculo. Sí, Chimento del espectáculo que quedó ahí. La historia quedó como que Libertad Lamarque, que fue por seguida, que hubo una historia. Pero no se lo pegó, Evita. Algunos a veces después tergiversaron o cambiaron la historia. Se lo pegó a esa actriz que venía en ascenso, que Evita en ese momento estaba como en su mejor momento como actriz, porque además ya había conocido al coronel Perón, que lo conoció en una... Con la función, una colecta por el terremoto de San Juan. Que ella y justamente Evita y Libertad Lamarque fueron las que más juntaron. Porque eran ya populares. Muy populares ya. Así que sí. Interesante. Bueno, ahora Evita cumpliría del 19 a 97 años. Qué lindo. Y sigue viva. Bueno, el 7 de mayo, viva en el corazón del pueblo. En mi casa no falta la foto de... Sí, bueno, en la mí tampoco. Tengo mi pieza ahí al lado. Acá mismo, mira, acá mismo, en este estudio, está la foto de Evita. Igual que la del padre Mujica, porque no... O sea, sí, la banderada del pueblo. Así es. Sin lugar a dudas la llevamos al corazón. El 7 de mayo es el cumpleaños. En pocos días se conmemora también la fecha del asesinato del padre Carlos. Carlos Mujica. Claro, claro. Bueno, va a haber varias actividades, como todos los años. Aquí en el barrio, el día 15, se va a hacer el encuentro ahí en Cristo Obrero. Van a estar los bautismos. Y se... Hay una obra de teatro. Hay una obra de teatro que se protagonizó, que está con mucho éxito, ¿no? Sí, hace muchos años. Pablo Razuc, un actor... Estuvieron en el barrio el año pasado o anteriormente. Estuvieron, sí, quieren volver. Va, si querés, le traemos a Pablo Razuc. Y aparte puede contar cómo encaró, cómo es hacer del padre Carlos Mujica. Se llama, padre Carlos, el rey pescador. ¿No? Una metáfora sobre lo que es pescar. Y, bueno, la pobreza, la militancia. De todo eso habla, bueno, de la vida con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración. Ahora está en cartel. Claro. En el teatro de... Él está en Chacarerian. Él está en Chacarerian. Todos los jueves 20.30. Dice que si quiere, que vamos a poder sortear entradas. Ah, muy bueno. O dar entradas. Muy bueno, bueno. Atentos, ¿eh? Pero ya por ahí la semana próxima podemos arrancar. Justo viene la semana, el aniversario, el miércoles es el aniversario del... El miércoles junio. El asesinato del padre Carlos. Así que, por ahí el próximo jueves. El jueves puede venir, ¿sí? Puede venir y además puede inclusive darnos algunos de los textos. Bueno, eso va a dar. Vamos, vamos, Armando. El jueves próximo entonces lo vamos a intentar traer al protagonista de esta obra, al padre Carlos. Y capaz que le mangueamos ahí una entrevista para repartir ahí. Como corresponde. Entre los amigos. Bueno, contame algo que se pueda ir a ver el fin de semana. Ah, querés que querés ir a Chimentos. Bueno, tengo de todo, ¿eh? Tienes Chimentos. Yo voy de... Vos tenés Chimento de Fedevalde. Sí, tengo, tengo. Yo voy de Chiqui. De Vicky Chipolitaquis a... A ver, ahí está. Lo tengo a Eddie. Al padre Carlos. Eddie, decime. ¿A vos te interesa saber si Vicky Chipolitaquis está embarazada o no? No. No te interesa. ¿Qué querés saber? ¿De Fedevalde? ¿Qué querés saber? Preguntá a Eddie. Muy fijo. No. Pero tirándonos a un centro, Eddie. Tirá un centro. Claro. Tiene un poco más de alegría. ¿Está embarazada así por Italia, de verdad? Parece, pero quiere... Parece que... O sea, parece no es ni sí ni no, en realidad. Pero lo que sí quieren es de alguna manera vender la primicia y entonces por eso parece que no lo dicen. ¿Se entiende? Parece que bueno, que si lo dicen en un tal programa de la vieja calma... de muerza, de esto, de lo otro... Es otra cosa. ¿Y qué chimento tenemos así? Bueno, hablé con Fedeval, posta. ¿Hablate con Fedevalde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Barbie Vélez, su novia o exnovia, nunca se sabe, viste, que van, vienen, van, vienen... Se mataron a denuncias estas. Tinda pareja, ¿no es cierto? No, pero hubo denuncias. Sí, no. ¿Por qué? Hoy. Que ella tenía acá, en la muñeca, exactamente acá, un moretón, en una producción de fotos de una revista muy conocida. Le preguntaron... Lo que pasa es que parece que ella estaba muy atemorizada, llegó a decirle a alguien que sí, que tuvo violencia de género, pero no podemos decir nada hasta que no se compruebe, nosotros no somos policía ni jueces. Si es así es terrible y es para condenarlo. Sí, sí, lógico. Pero no podemos decir que fue él. Y lo que sí extraña en él es que no quiso salir a hacer más notas de repente, como muy de repente, que es un muchacho muy mediático que siempre quiere dar notas. De hecho, a mí me dio como cinco fáciles en este último año, pero no lo quiso. Y de hecho, hay una historia previa donde José María Muscari, el director de teatro, muy amigo de los dos, especialmente de Bárbara Vélez, había denunciado que él sabía que había violencia de género. Es un tema delicado. Es un tema delicado. Ahora, el propio Fedeval, que estuve escuchando, denunció ser víctima de violencia de género. Él la denunció a... Él la denunció a ella, ahora. A ella, ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Te estoy dando, Rafa. Bueno, mirá, me ampliaste el... Que le rompió, parece que le rompió el LED, que le rayó el alto. Ah, eso sí, pero... Y que lo agredió. Eso es una cosa. Está mal que le rompa, pero no sé si es violencia de género. No, 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 que lo ha agredido aparentemente. Que lo haya agredido. Habría denunciado. Pero, ¿cuál es el tema? Ahí vamos a ampliar más todavía. Parece que la compañera Laurita Fernández, de la obra Enredados... Se enredaron. Se enredaron, justamente. Y se enredaron y parece como la tercera en discordia, digamos. Es feo, ¿no? Es feo. Es muy común eso en el teatro, chela. En el famoso ambiente. ¿En el ambiente? ¿Qué común? Tomá la boda, me la me... Y, sí, sí, sí. Después vamos a hacer las líneas que se cruzan. Bueno, dejemos eso a un costado, esos chimentos. Si ustedes quieren saber algo, algún chimento, algo, escriben. Vieron que ahora vamos a tener este número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y que nos llegan los mensajitos. ¿Sí? ¿Qué se puede ver o qué se puede escuchar? En el Inca hay películas que son baratas. ¿En dónde? En el Inca, dije yo. En el... Bueno. En el espacio Inca. En el espacio Inca. Lo dije mal, pero... En el cine Gomón. En el cine Gomón, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que era ahí en pleno centro. En Plaza de los dos cobrezos. Claro, claro. En Rivadavia. Rivadavia, Rivadavia y Rodríguez Peña. Sí. Entre Montevideo y Paraná, mejor dicho. Tal cual. Se puede ver en una película... No la tengo muy acá. Koblik es una. Sí. Pero había otra que yo había notado. ¿Que puedo fijarme? Pero claro, ¿cómo no te la puedes fijar? Yo vivo leyendo así. Pero no me cuentes otra película. Ah, Mecánica Popular. Ah, Mecánica Popular. Mecánica Popular, que es una película interesante porque habla de un periodista que es editor, que está en la ruina, se quiere matar, está a punto de suicidarse. Entonces, ¿qué pasa? Viene una mina, una chica muy linda, muy desgraciada, y le pide justamente que ella, como también quiere suicidarse porque nadie le edita su libro, le pide a él, editame el libro, le dice, bueno, qué sé yo, aún no sé si le dice así, pero le pide que le edite su libro. Y entonces él la ve, se enamora, y ese enamoramiento, ese cosquilleo, y dice, basta, no me mato, porque la que me mata de amor es esta muchacha. Está lindo, eso en este momento. Es una linda historia, Mecánica Popular. Mecánica Popular. Bueno, Alejandro Agresti, Mecánica Popular. Alejandro Warmi, director. Sí, sí, el amor es una mujer gorda, hizo, y muchas películas muy interesantes. Bueno, muy bien. Esos ocho pesos. Y lo último, ¿puede ser lo último? Sí, claro. Si no me voy, eh. No, no, dale, 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 dale una más. Bueno, en el espacio Lausina, en La Boca, que ya de por sí era La Boca. La Farina 1. Muy bien. A mí me encanta La Boca. Yo soy fanático y viví casi siete años. Ajá. En Pinzón y Palo, ¿viste dónde está la cancha de Boca? Sí, como lo que dice. Al lado de la cancha de Boca, y yo no soy de Boca, pero esa mística popular siempre me gustó. Ah, la maravilla, el Barrio de la Boca. Yo soy presidente de una asociación civil ahí en el Barrio de la Boca. Ah, mirá. Bueno, otro día te cuento. Otro día me contás. Interesante. Con la cultura, con el arte. Ahí cerraban mi casa, ¿sí? Ah, eso está bueno. Sí, sí, sí. Tengo trabajado mucho en el Barrio de la Boca. Ah, buenísimo. Y ahí, bueno, que ayer, justamente, recién hablaba que hubo un despelote muy grande. Cerraban mi casa para poner los lacantes. Yo me encantaba. Aparte de los recitales, todo. Iba a la terraza y no tiene nada que ver. Dale, bueno, en Cafarena 1. La funcina del arte es la banda de los corbatas. ¿Sabes qué es lo que tiene de bueno? La banda de los corbatas. Sí, ¿sabes lo que tiene de bueno? Bueno, que está formada por alumnos del jardín de infantes, de jardines de infantes de Quilmes, Vera Sategui, Florencio Varela. Lo hacen como un emprendimiento popular. Entonces, entre docentes, padres y los alumnos, formaron el Momusi Mord, Vimiento de Música Infantil. Tocan, ¿eh? Desde chico de 4 o 5 años. Sí, tiene una larga trayectoria en el Momusi. Ah, lo sé. Bueno, eso. Entonces es recomendable. Sí, sí, sí. Eso es para todas las edades, en realidad. La banda de las corbatas. Está este sábado a la noche. Y bueno, después sigue. ¿A qué hora? Pero está este sábado. Este sábado. Y eso es con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. En la Usina del Arte. Bueno, es cerca de acá. La Usina del Arte se toma el 130, lo dejan en la puerta. Sí, sí. 130 acá en Libertador. ¿Sí? Y el Ramón Mejía. Y este... Pim. En la puerta de Acafarena. Listo. Llegan en 10 minutos. Pac. Hasta ahí. Entrada libre y gratuita. Vale la pena. Sí, aparte la boca. Siempre es lindo ir a la boca, aunque sea... Sí, sí. Acá hay mucho hincha de arriba. Por ahí no le gusta. Pero eso no queda tan cerca de la cancha. Así que pueden ir igual y van a ver una buena obra. Yo sé del bicho. ¿Lo puedo decir? Bueno, ¿qué va a ser? Siempre quise tener un amigo que juega en el Nacional B. Dale. ¿Qué más? ¿No tenemos otra vez? No, lo que pasa es que... Sí, tengo muchas cosas más, pero vamos a estar dos horas. Listo. Rafa. No, lo falta no. Me echás, me echás. Tómatela. Pero te pido, por favor, repetime la página. Ah, gracias. Sí. Ya fue todo. Que es yafuetodo.com.ar. Y vean especialmente, por favor, déjame ver. Sí. La nota de la momia. La nota de la momia. Muy bien la vamos a traer a la momia. Bueno, bueno, bueno. Ya fue todo. Me la estoy escribiendo ahora. Ya fue todo. Fuetodo.com.ar. Que dicta el gran periodista y amigo Maxi Papa Maidana. El Maxi Papa Maidana. A ver si me abre. No sé si tengo mucha buena señal acá. Pero está medio lento. Es como el periodismo... Mirá, ¿podés creer que es verdad? Es verdad. Eddy, ¿me podés creer que es verdad? Mirá vos. Puse yafuetodo.com.ar y está acá. Y esta nota es mía, mirá. Esta nota es tuya. Y esta chica es tuya. ¿Quién es tuya? No, no es mía. Se llama Florencia Sacanti. Florencia Sacanti. Sí. Ayer hablé con ella. Yafuetodo.com.ar. Eh, pero pará, loco. Esta es una página... Y la de abajo es de Florencia Sacanti. Está buena Florencia, no. No, pero alta sorpresa. La trans de Gran Hermano presentó línea de Neocorpi y Chabamba. Bueno, es lenguaje popular. Es la redacción de Yafu. Rafa, yo no sé si la recomiendo esta página. Sí, está buena. Sigue el escándalo con el sex symbol Flor Sacanti. Doman quiso aprovecharse de mí. Sí, sí. Me dijo eso ayer. Escúchame. ¿Qué? Doman. ¿Cómo se llama Doman? ¿Cómo es el nombre de Doman? ¿El nombre de Pilar? Fabián. Fabián Doman. Medio parato, perdón. No, pero ¿qué parato? No quiero decir grosería, pero... No, yo ayer decía... Ayer era un hombre muy inteligente, muy simpático. Sí. O no sé qué, pero igual estuvo mal ahí, ¿eh? Porque ella... No, no sé, pero yo digo que tiene que haber unas novias que son una belleza. Yo la última vez que vi una chica así tan linda con alguien, la vi con Pedro, nuestro compañero, ¿verdad? Sí. Al último que le vi, una piba así como Flor Sacanti. ¿Estaba él con una chica así? Sí, al último, yo jamás. Bueno, Pedro está muy buena, pero lo denunció porque dice, la verdad es que él... Che, pero está buena, está buena la página, tiene cosas de deporte... Te agradezco que la logres... Sigue asaltando geriátricos, el viudo de Adelfa reincidió y se... Ah, ¿te acordás del...? No, el tipo es un guarango. Yo le voy a decir, acá hay un fe y nos viene a hablar de la historia, habló de Vita cuando era actriz y después pone un título más... Espero... No, para todo eso. Espero que este título no haya sido tuyo. Sigue asaltando geriátricos, el viudo de Adelfa reincidió, y se come otra viejita. Pero pará un poco, viejo. Olvídense. Ya fue todo, ya fue todo, punto com, punto ar, no lo busquen. No lo busquen porque tiene notas como esta, o el otro, el travesti que está con el Niacorpi, la chabomba, de ese, una condena, vergüenza. Es lo que la gente quiere saber. No, la gente quiere saber otras cosas. ¿No? Bueno, casi yo. No, pero está bueno. Uy, está muy buena esta página, le voy a decir. Bueno, listo, gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Bueno, ahí dimos inicio entonces a la columna de la cultura y del espectáculo. Una de cal, una de arena, hablando un poco de historia, hablando de las recomendaciones de la cartelera, y también divirtiéndonos un poquito con los chimentos del espectáculo. No, 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 no.